Bueno, entonces estamos en la metodología para evaluación de eventos feriales, hoy con la Feria Tricontinental en Tenerife 2024, nos hemos reunido en grupos y vamos a empezar a tener las conclusiones. Entonces evaluamos clientes, evaluamos networking, evaluamos tendencias y me falta una. Y contactos, listo. Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, no sé si te va a dar tiempo Javier o acaso pues Javier ahí trata de apoyarme en algo que entonces falta. Tranqui, pero igual hay ideas que también acaso, ¿se me olvida algo? Bueno, entonces resulta que estábamos mirando precisamente el objetivo de esta feria como tal. Y vemos que los clientes que pueden llegar son grandísimos, que son prácticamente internacionales en su mayoría, ¿sí? Clientes potenciales y clientes directos que se pueden dar en la feria teniendo en cuenta que el objetivo de esta feria prácticamente es analizar, ver ese tipo de artesanías y artes populares de España. Y bueno, de todo el tema de Latinoamérica y de habla española. Y también es como contemplar todo ese tipo de artesanías investigativas, el tema de recuperación de esas artesanías que vimos que era muy interesante, las que están desapareciendo, ¿no? O que están en vías de extensión precisamente por todo lo que está pasando. Le están dejando el arte porque no es muy bien pago y la idea es darlo a conocer, ¿sí? Entonces vemos que es una oportunidad de ir porque podemos ver clientes muy grandes, potenciales y también promocionarlos y comercializarlos a otros lugares. Entonces vemos que es una oportunidad bastante importante. También es importante ese tipo de relacionamiento que también se nos mezcló con el tema de los contactos que se pueden tener porque los mismos clientes son puentes o contactos que podríamos tener para ir más allá, promocionar esos productos y también verificar el tema de rentabilidad, ¿no? El porcentaje también y el margen realmente cómo estoy vendiendo mi producto y que sea un intermediario porque es un cliente grande que puede ayudarme a ver mi producto en otros lugares y a otros clientes. Pues verificar también ese tipo de porcentaje de comisión que en algún momento podría tener. Eso lo estábamos como validando. No sé qué otra cosita se me escapa, Javier. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes cómo validaron los tipos de clientes que asisten al evento? Los clientes que asisten al evento lo validamos precisamente por el tipo de convocatoria. ¿Quiénes podrían participar allí? ¿Sí? Teniendo en cuenta que si es para varias personas de habla hispana, ¿cierto? Que pueden estar y a nivel internacional muchos clientes internacionales que van a estar en ese lugar porque tú sabes que cuando a veces dan ese tipo de ferias van personas de muchos lugares del mundo, ¿sí? Entonces ahí verificamos que los que van a ir a mirar pueden ser clientes potenciales porque si están mirando y pasan por la feria pueden antojarse de algo, les gusta, ¿sí? Y si hay otros que son de pronto empresarios pueden ser unos clientes bastante interesantes que nos juegan un puente, como yo decía, para poder mostrar el producto a otros lugares y de pronto realizar unas alianzas estratégicas con otros diferentes mercados o otros clientes adicionales que estén relacionados ya sea con la venta directa, online o de pronto pues temas experienciales que es lo que nosotros queremos en algún momento de acuerdo al objetivo que se verifique en la feria. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Gracias, Javier. Yo he estado en la feria tricontinental. Antes se llamaba diferente la feria de Tenerife. Hace unos como unos 18 años tal vez fue la primera vez y luego otras dos veces, la última en 2018. ¿Qué ha pasado? Está perfecto. Y luego el ejercicio del ejercicio que ustedes hicieron que es mirar la convocatoria. En cualquier evento la convocatoria le da unos luces de quién participa, de qué clientes llegan y de quiénes son los expositores. Y la otra parte que uno tiene que hacer es ir a la página web del evento y de las redes sociales como lo dijeron ustedes antes y mirar qué pasó. Entonces, normalmente si hay un informe de cómo les fue, es fenomenal porque entonces uno allí ya puede constatar si los supuestos de uno están bien. Bien, qué observe yo, pero esto sí es pura observación mía. Hace 18 años en esa temporada había mucho turista, mucho turista alemán y mucho turista inglés. Y entonces ellos se llevaban muchos productos pequeños y raros y los pagaban bien. En las últimas veces que fui ya no había tanto turista extranjero, era más público local. Y yo hablé con un par de artesanos que fueron el año pasado al evento y pasó algo y es que la gente, como es una isla, entonces la economía está como, como, como decimos aquí, pesada. Y entonces la gente no está gastando mucho. Efectivamente si buscan regalos, pero los regalos son, pues claro, quieren regalos económicos. Ustedes saben que la artesanía no es económica. Entonces va, como decimos en Colombia, mucha familia Miranda. Así, a mirar. Exacto, entonces, a conclusión, bien, miremos las convocatorias, pero también miremos los datos de qué pasó con el último evento y también contactemos personas que hayan estado en los eventos para ver cómo les fue. Y si son personas cercanas a nosotros y que tienen productos de pronto parecidos a los de nosotros o de los mismos rangos de precio, fantástico. Y lo otro que hay que hacer es pensar en si uno va chuleando y va adelantando en esas cosas, pues hay que adecuar los productos, pero bueno, eso ya es otra parte. Entonces, muchas gracias por el ejercicio. Sigamos con el siguiente tema que era, ¿cuál era networking? Contactos. Contactos. Listo. ¿Qué grupo trabajó eso? Paula, perdón, estaba aquí en la calle. Con muchísimo gusto. Más que todo, contextualizando un poco el tema de cómo he manejado aquí la dinámica en Guatemala. No he estado en alguna feria fuera de mi país, pero aquí en Guatemala está la feria, una de las ferias que aglutina mayor parte de artesanía centroamericana. La New Warcraft, que también es granísima. Y algo que llama muchísimo la atención, pues es primero definir a qué nos vamos a enfocar. En este sentido, definiendo, obviamente, si somos una empresa que buscamos contactos de tipo textil o de tipo, qué sé yo, calzado, cuero, madera, etcétera, pues nos enfocamos directamente a ello. Y obviamente estar relacionado con más gente nos ayuda muchísimo a encontrar mejores beneficios, mejores resultados en vísperas del beneficio que queremos. Lo que yo estaba buscando desde las redes sociales del evento Tricontinu, me llamó la atención el volumen con el que ellos registraron, con el que ellos registraron la cantidad de gente. Eso me dio a mí también a entender que hay muchísimo volumen, más de 40 mil personas, pero obviamente no son 40 mil clientes, pero podrían ser en algún momento gente interesada que podría vincularse a uno a encontrar un mejor mercado o un mejor contacto logístico, tanto de importación como de exportación, o a la vez encontrar a gente que le permita mejorar cuestiones de empaque, o el simple hecho de interactuar con varias personas lo obliga a uno a estar en continua mejora. Hay varias cosas que platicamos ahorita. Una disculpa por estar aquí con el ruido de fondo. Algo que me llama mucho la atención es que a veces uno llega con la expectativa en alusión a qué sé yo, lo bonito que podría estar en cierto lugar. Pero hay que definir muy bien a través de la confirmación de gente que haya participado para no confundir una exposición en donde a veces la inversión está dada en la cantidad de gente con la que uno va a interactuar. No precisamente a nivel de ventas, pero sí al nivel de captación de posibles contactos, de posibles inversionistas, no sé, dependiendo de lo que uno vaya buscando. Y obviamente definir muy bien las diferencias entre las que son ventas, porque a veces le conviene más a uno una venta de bazar para tener una venta más inmediata. Pero en esta ocasión, dada la naturaleza del evento, que es tricontinental, hablamos de algo muy sencillo, que sería complicado participar como expositor, dado que hay información que cuesta un poquito. Son exigentes, eso también levanta el estándar de expositores con el que uno va a estar aprendiendo, por el que vale la pena invertir, por lo menos como participante, visitante. Hay muchísimas cosas que se me siguen ocurriendo. Una disculpa por el ruido de fondo nuevamente. Hasta aquí de momento. Gracias Mario, genial, genial. Todo lo que nos has dicho ahí he tomado nota. Y bueno, súper, muchas gracias. Y no te escuchamos nada de ruido de fondo. Yo por lo menos no escucho nada. Bueno, entonces, ¿quién más quiere compartir? Luego seguía. Ay, ¿quién me ayuda? Porque yo estoy así como perdida. Networking. Gracias. Networking. ¿Quién evaluó networking? Amparito, ¿con quién estuviste? Sí, es una feria corta de tres días que, a mi modo de ver, nosotros no podríamos pensar en buscar ventas directas en tres días. Al contrario, buscar clientes, buscar post de la feria y tendríamos que ir solamente con un mostrario, un mostrario muy pequeño, porque la verdad es que colombianos saldríamos en pesos y tendríamos que salir en dólares. Entonces, ¿no? Entonces, eso acarrearía unos mayores gastos que no, no, no harían resultados positivos en ese sentido. Tres días, una feria, sí es muy renombrada. En el pasado fue muy renombrada. Ir a Tenerife era, hablemoslo en términos coloquiales, era muy cachetudo ir a la feria Tenerife, pero hoy en día la situación está bastante complicada. La economía está todavía en recuperación después de la pandemia. Y es una feria, es una feria, es una isla, Tenerife es una isla, es muy selecta la clientela que va también, sí, pero definitivamente ese tipo de ferias cortas son ferias Miranda Peláez, decimos nosotros acá. De poder estar es solamente como por darnos a conocer y enfatizar en buscar clientes para una posible exportación. Gracias, muchas gracias, maestro Juan César. Y otra cosa que decía Manuel Pertuz es, muchas veces uno lleva mercancía y vale más la traída si la mercancía no la vendió, vale más volvérsela a traer que haberla llevado. Entonces, ese es otro tema para comparar. ¿Listo? Entonces ya con eso ya vamos teniendo como luces y ahora lo que vamos a hacer en siete minuticos es que vamos a partir el grupo solamente en dos, en dos grupos para revisar los costos. Entonces, ese es otro tema que uno también revisa porque entonces ahí vamos viendo que hay una propuesta que Juan César nos deja y es llevar un mostrario como para ir dando a conocer. a las diferentes empresas, a las diferentes empresas, a la comunidad, a la comunidad, lo que estamos haciendo, eso se puede hacer. Sin embargo, igual hay que hacer números, ¿no? Entonces ver cuánto nos va a costar llevar a una o dos personas, cuánto valen los hoteles y cuánto valen los tiquetes aéreos. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer el ejercicio en dos grupos. ¿Les parece bien? ¿Cómo para irnos ya con toda la información redondita? ¿Están de acuerdo? Sí, 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 está bien. Listo, entonces vamos a volver a crear. Vamos a crear solo dos salas. Listo. Sí. Y nos vemos en unos 10 minuticos, ¿era? Validad, sí lo subimos bien. A mí todavía no me ha salido de la salga. No, entonces se va Iván, Álvaro Iván, Ángela, Javier, Manuel y Amparito. Ustedes, por favor, nos ayudan a revisar el tema de costos de estadía, estadía y alimentación. Ah, ok. Estadía y alimentación. Y está Edgar, Juan César, Mario y yo. Vamos a ver el tema de etiquetes aéreos, ¿vale? Vale. Listo, 10 minutos. Nos vemos en 10 minutos. Gracias. Juan César, ¿te salió la sala 2? Ah, sí. Gracias. 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 Bueno, no sé si el maestro Juan César va a hablar que tiene el micrófono abierto o quisiera hablar el maestro Manuel. Bueno, hablemos, pues nosotros nos enfocamos en, por ejemplo, pasajes, ¿no? Los pasajes para la fecha, si se compran ahora que están más baratos, estamos hablando de cerca de seis millones de pesos, cuatro millones y medio los pasajes, más lo que hay que pagar de sobrepeso de las maletas. ¿No? Más o menos de sobrepeso de las maletas, está por encima de los quinientos mil pesos, ahí se redondearían cinco millones. Pero hay que llevar la maleta con la mercía, que es lo que, el sobrepeso que hay que pagar de demás. A eso hay que sumar la legalización de la mercía, nosotros salimos con pesos colombianos, y al legalizarla ya tenemos que legalizarla en euros. De tal manera de que la mercancía que nos quede cuando salgamos de la feria, lo que no se haya vendido, pues hay que pagar sobre euros, no sobre pesos. Eso es importante establecerlo. Entonces, ahí ya por encima podríamos estar redondeando entre los ocho a los diez millones de pesos colombianos, poder estar en la feria por ese lado. Sin tener los otros costos de hotel, de transporte interno, recuerden de que Canarias, pues es una isla, es una isla, pues obviamente, es lo mismo que ocurre acá en Colombia. Cuando salimos a San Andrés, pues las cosas no son tan baratas, ¿no? Eso es lo que habría que hacer. Entonces, una feria de tres días, donde ya de entradita vamos a hacer una inversión de diez millones de pesos, tenemos que pensar en que la producción que debemos de llevar es tres veces eso para sacar costos, ¿no? Sacar costos y que quede algo de productividad. O sea, tendríamos que llevar mercancía por un valor de treinta millones de pesos. Entonces, producir treinta millones de pesos en mercancía entre varios artesanos, habría que entrar a definir también si es volumen o si es peso. Una cosa es el volumen, otra cosa es el peso, por decir algo, llevar, bueno, Tenerife, pues es algo calentico, es isla, pero llevar una ruana que nos puede pesar unos tres, cuatro kilos de peso o tal vez más, frente a llevar, por ejemplo, joyería o frente a llevar otros elementos que se pueden llevar mucho más costos. Eso es como el análisis por parte del lado nuestro. Perfecto, gracias, Juan César. Entonces, ahora. Bueno, para tener en cuenta, decía yo, el maestro César y Amparo, Javier, en cuanto al tema de sacar la mercancía, y yo les había hablado acerca de la entidad Tamacondo, ellos son los expertos en cuanto a la legalización de la mercancía desde el momento que sale el puerto colombiano hacia, hacia, hacia el puerto de, en este caso, pues, Tenerife. El proceso de aduana, ellos tienen ya todo eso, eh, 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 negociado ya prácticamente con estas entidades, eh, en esto, ellos les darían una, nos darían, pues, una asesoría, unos requerimientos acerca del trámite de sacar la mercancía hacia afuera, el tipo de legalización de la, de la mercancía, el certificado, los certificados de origen, pero hay todos esos temas que se tienen que tener ahí como requisitos nuevos, según la exigencia de cada uno de las, de las, de los, de los gobiernos, que tienen ciertas, eh, ciertas restricciones en algunos momentos, algunos, algunas materias primas que se estén utilizando. Bueno, ese sería un costo, realmente, ya que estaría, que tendríamos que averiguar con esta gente de Macondo. Eh, le decía que es, es una entidad que tiene una experiencia, que al llegar acá, llegan los containers, llegaron aquí, a, al evento, llegaron los, el, el container, eh, con la, con la mercancía, y, y bueno, eh, ellos tienen esa, esa parte. Lo otro es que, en el momento de, de enviarle la mercancía, que es un producto que es totalmente bien, en el caso de las maderas, bien seca, eh, sin un tipo, bueno, con un pequeño grado de humedad, eso siempre va, va a tener una, una madera, si sea, que esté seca. Pero que no esté en su, con una madera que esté totalmente, bueno, que tenga cierto, cierto grado de, de humedad, porque es, como eso son contenedores que están herméticamente sellados, esos productos tienden a, a crear moho, y es, y la pieza llena, llega totalmente dañada. Entonces, todo eso hay que hacerlo con previa, a instalación, con mucho tiempo, para que los productos queden totalmente secos, llámese cualquier tipo de madera prima, que vayan a utilizar para el envío mercancía. Bueno, que ya como que anoté esa parte. Ok, y, y también con el tema, por ejemplo, de la parte de alojamiento, veíamos que, eh, habían diferentes disponibilidades, y, eh, de hoteles, ¿sí? Y también, pues, Airbnb, que les decía que no era considerable, puede ser más económico, pero por tema de guardar el producto, de sus cosas y demás, era más recomendable, pues, como un hotel, y que más o menos oscilaba entre la noche, algunos un millón de pesos, otros seiscientos mil, depende, pues, el lugar. Y en el promedio más o menos de las noches, porque no solamente son los tres días del evento, sino antes, tener contemplado, pues, llegar antes para hacer el montaje, recibir la mercancía, colocarle demás, más o menos de unos cinco o seis días, eh, el hospedaje estaría en un hotel así, media gama, y le he de verificar que sea como cercano también al lugar, será más o menos de cinco millones, ¿sí? O algo medio, pues, tres millones hasta cuatro millones de pesos. Noche para dos personas, ¿no? Habitación por noche para dos personas. Y el tema, por ejemplo, de alimentación, contemplando que sea, porque el hotel, la mayoría de veces da, o suministra el desayuno, sería, eh, almuerzo y cena, serían cincuenta euros, eh, multiplicándonos más o menos al, a cuatro mil quinientos el, el, el euro, serían más o menos, eh, dos millones, doscientos cincuenta mil pesos de, de alimentación para dos personas. Entonces, siempre sería, un poco costosito, dos más, tres, son más o menos unos siete, ocho millones de pesos, entre lo de, alojamiento, y alimentación, ¿m? les vemos que, que es bastante adicional a lo que decía el maestro, eh, César Bonilla, de la parte de etiquetes, y todo el tema de, de, del producto, el peso adicional y demás, entonces, pues sería, ya, un dinero, pues, bastante, bastante grande para, para tres días, y pues la producción que realmente, que, eh, se vea realmente que lo que se invirtió, se logre, eh, sacar directamente, de, de la venta de los productos, bueno, muchísimas gracias, por toda la información, buenísimo, eh, no sé si alguien quiere decir algo más, yo, por acá, estuve consignando, como las cosas, eh, para que, para que queden, queden allí, en que me estoy, se está hablando, no, ahí había un texto que decía, y, eh, alojamiento, ¿no? alojamiento, y alimentación, y hay, hay que tener en cuenta, que ustedes cotizaron, para dos personas, y en ese orden de ideal, los tiquetes, entonces serían, 12, 12 millones, por día, tener en cuenta, llegar antes, y salir después, y salir después, ¿sí? ¿Algo más? Lo otro es el transporte interno, ¿no? Transporte interno. Eso, transporte interno. Entregados internos. ¿Y cuánto vale el stand? En esta feria, no vale. Ajá. No, en esta feria, el stand, no tiene costo. Pero bueno, yo creo que ahí, ya tenemos como un esquema, de evaluación de eventos, ¿cierto? que hemos hecho, entre todos esta noche. Ahí estoy ya, para que quede grabado, para las personas, que lo van a ver después. No sé si hay alguna, algún tipo de, algún comentario adicional. Sí, yo, yo sí quisiera comentarles, que nosotros, primordialmente Colombia, nosotros los artesanos, de Colombia. De pretender a ir, a una feria europea, tendríamos que buscar, una feria, primero, más de diez días, dos, una feria, en la cual, nosotros lográramos, tener, una, una real ayuda, un subsidio, con cámaras de comercio, colombo-europeas, dependiendo del país, que escojamos, que sé, que apoyan, y ayudan, pero, primordialmente, buscar, entidades, que, llegasen a apoyar, a un grupo, como el nuestro, como, el grupo hoy, que nos, lograsen apoyar, con, con, transporte, con transporte, y alojamiento, porque es que, realmente, en cualquier país europeo, una noche, es lo que uno paga, que un mes de arriendo, entonces, entonces, bueno, uno con la comida, resulta uno, acomodándose, con cualquier cosa, el otro fijo, fijo de gasto, que es costoso, en Europa, es el, el, la movilización interna, Sí. por más cerca, que uno esté al evento, cualquier, cualquier, cualquier colectivo, cuesta, cuesta, la diferencia, definitivamente, esto, con, con la moneda extranjera, pues, es grandísima, y si uno, no cuenta con, los apoyos, necesarios, pues, difícil, porque digo yo, que una feria, tiene que ser larga, porque le va a dar, a uno, chance, de cubrir, pues las, las tres expectativas, uno, la venta directa, dos, la venta post, y tres, el poder uno, si está uno, con otra persona, de salir, de contactar, las tiendas, que vendan productos artesanales, para uno tratar de, de establecer, puntos de venta allí, si no se logra hacer, esas tres actividades, concretas, pues, será una feria, donde uno, va a invertir, un capital, que, bastante, alto, para nosotros, ¿no? Sí, de acuerdo, bueno, qué bien, qué bien, que nos quedó esto aquí, tome nota, de esto, que acabas de decir, Juan César, ¿estamos de acuerdo? A mí me parece fantástico, lo que acaba de decir, Juan César. Claro, ese tipo de, de apoyo a entidades, y, y patrocinio, ¿sí? Yo creo que están en el ministerio, punto, no sé, de pronto, ese tipo de, de entidades, que nos puedan ayudar, a, a brindar ese apoyo, a los artesanos, para la participada, pues, para participar. De acuerdo. Muy. Entonces, voy a dejar de grabar. Gracias.